Según datos del Hubble y del telescopio Kepler, y haciendo cálculos sencillos y muy, pero que muy aproximados, tenemos que hay en torno a un cuatrillón, o sea, un 1 y 12 ceros, de planetas en el universo observable. La cifra marea. No obstante, entre toda esta marabunta de planetas que son de diversos tipos, tamaños, composiciones, estados, densidades, colores, y un largo etc., no hay ni uno con unas características o posibilidades como las de Marte. Marte, conocido como el planeta rojo, se encuentra en la Vía Láctea, en el Sistema Solar. Es el cuarto planeta más cercano al Sol después de la Tierra. Su distancia al Sol es de unos 230 millones de kilómetros. Como la Tierra, tiene movimientos de traslación y rotación. Un año marciano equivale a 687 días terrestres, mientras que el día marciano, conocido como Sol, dura 40 minutos más que el terrestre. Nos separan entre 500 y 70 millones de kilómetros, cuando se producen las ventanas de lanzamiento que aprovechamos para enviar misiones al planeta. Desde Marte, nos llegan meteoritos que nos proporcionan información directa del planeta. Como la Tierra, presenta estaciones, que duran el doble. Tiene un diámetro de 6.794 kilómetros, la mitad que el terrestre, por lo que su superficie y su masa son menores, así como su gravedad. La presión en su atmósfera es de 0,07 atmósferas. Marte es un planeta muy interesante. Se sabe que tenía actividad tectónica, pero con ella se fue su campo magnético. Presenta un núcleo metálico, un manto menos denso, una corteza de 50 kilómetros de grosor y no tiene actividad tectónica. En su superficie encontramos cráteres de impacto, campos de lava, volcanes, cauces secos de río y dunas de arena. Además de sus características manchas rojas, que llamamos desiertos, aunque más bien se parecen a pedregales. En su geografía caben destacar tres colosales formaciones. El sistema volcánico Tarsis, donde se encuentra el monte Olimpo, el pico más alto del sistema solar, con 24 kilómetros de altura. En el ecuador está el Valle Mariensis, un gigantesco cañón 10 veces más grande que el de Colorado, y la cuenca Borealis, que cubre el 40% de la superficie planetaria. Tiene dos satélites, Deimos, con 15 kilómetros de diámetro, y Phobos, que tan solo orbita a 600 kilómetros de altura, lo que da lugar a una interesante teoría, según la cual acabará por desintegrarse en rocas y polvo, que formarán anillos alrededor del planeta. Su atmósfera, compuesta en un 95% de dióxido de carbono, es muy fina, debido al viento solar, cuyos iones no son detenidos, ya que no hay campo magnético. El cielo marciano es de un rosa salmón. Se dan tormentas que abarcan todo el planeta, con vientos que alcanzan 400 kilómetros por hora. En los polos hay dos enormes casquetes de hielo seco y posiblemente agua congelada, que aparecen estacionalmente. En cuanto al clima, es mucho más frío que el terrestre, en los 55 grados Celsius. De hecho, actualmente es imposible la existencia de agua líquida en Marte, por la majísima presión atmosférica. Encontrar agua en Marte, buscar evidencias de vida y conocer el planeta, son los principales objetivos de las misiones que hasta ahora se han llevado a cabo en Marte. Las primeras fueron la Marsnik soviética y la Mariner de la NASA. Desde principios de los 2000, hemos enviado robots y satélites con objeto de conocer mejor el planeta. Curiosity es una misión que colocó en 2012 un vehículo tipo rover. Y que sigue enviándonos valiosísima información. Además, se planean situar más rovers, como el de la misión rosa-europea ExoMars. Pero lo más prometedor son las misiones tripuladas que tanto la NASA como la agencia privada SpaceX están desarrollando, con prospecciones al establecimiento de una colonia. Pero, ¿qué pasaría si fuésemos un paso más allá? Si intentásemos cambiar el planeta entero, en vez de adaptarnos nosotros a él. Hablo de la terraformación de Marte. O sea, hacerlo más adecuado para la vida terrestre. Para aumentar la temperatura, colocaríamos espejos de milagre aluminizado en órbita. También se ha hablado de bombardear los polos con bombas termonucleares. Al ser mayor la temperatura, el dióxido de carbono en los casquetes polares sublimaría, consiguiendo una presión atmosférica que aguantaríamos sin traje espacial, unas 0,3 atmósferas. Se pueden traer más gases y agua por medio de impactos de otros cuerpos. En unas décadas, la vida soportaría las condiciones planetarias. Para hacer la atmósfera más respirable, necesitamos oxígeno, que conseguiríamos por medio de electrólisis. Y para que esta atmósfera no desaparezca, hay dos grandes proyectos que, hipotéticamente, podrían proporcionar protección. Un escudo magnético que bloquease las radiaciones o 12 cables de superconductores paralelos a Ecuador de 60 centímetros de diámetro que crearían un campo magnético artificial. Crear ecosistemas en Marte nos llevaría cientos e incluso miles de años. Y aunque esto sería un hito, un gran logro como civilización y un inmenso avance científico, en vez de transformar Marte, deberíamos centrarnos en proteger nuestro propio planeta, donde estamos haciendo el proceso contrario. Porque aunque Marte sea nuestro futuro, la Tierra es nuestro presente. Marte sea nuestro futuro, la Tierra es nuestro futuro,